Junto a ti, Zimbabwe. Junto a ti, yo quiero estar contigo, quiero ser un poco más que enmigo, de despertar contigo en la mañana, tú en mí, llenar en la ventana. Eres tú, como la noche veía, en tu piel habitan las estrellas, a pegar tu cacada, tal vez, de pensarla más. Eres tú, como la noche veía, en tu piel habitan las estrellas, a pegar tu cacada, tal vez, de pensarla más que enmigo, de despertar contigo en la mañana, tú en mí, llenar en la ventana, tú en mí, llenar en la ventana, tú en mí, llenar en la ventana. Junto a ti, yo soy lo mejor que no me desee, junto a ti, yo soy, no me puedo perder. Junto a ti, yo soy lo mejor que no me desee, escuché tu voz, abracé donde quiero estar, caer en el sol, volveré a ese lugar. Eres tú, mi barra de los océanos, junto a ti, yo soy lo mejor que no me desee, déjame, y vienes tu cariño. Junto a ti, yo soy lo mejor que no me desee, junto a ti, yo soy lo mejor que no me desee, escuché tu voz, abracé donde quiero estar. Junto a ti, yo soy lo mejor que no me desee, yo soy lo mejor que no me desee, escuché tu voz, abracé donde quiero estar. Me da mucho más que vivir Porque me puedo extinguir Eternamente no quiero existir Junto a ti Junto a ti Yo soy lo mejor que uno puede ser Junto a ti Junto a ti Junto a ti Yo Si la belleza se encuentra en tu camino Me da mucho más que vivir Junto a ti Junto a ti Junto a ti Yo soy lo mejor que uno puede ser Junto a ti Yo soy No me puedo perder Escuche Tu voz Ahora sé donde quiero estar Caeré el sol Volveré a ese lugar Oh Oh Paso que Oh 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 Oh